¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva cacería nuevamente en Walmart en busca de nuevas piezas chequense nada más lo que nos acabamos de encontrar esta colección de Boulevard está bastante bien hay un par de modelitos de esta colección que la verdad me están gustando bastante y la encontré completa de aquí los que me llaman la atención es esta Cyclone y el Mitsubishi Lancer que está por aquí ahorita se los voy a mostrar pero chequense nada más esta chulada generalmente encontramos carros casi camionetas no salen en este tipo de colecciones es raro pero miren nada más esta chulada esta GMC Cyclone D-91 está bastante bonita esta sí me la voy a llevar está muy muy bonita esta piececita vamos a apartarla por aquí y aunque toda la colección está muy bien solamente estas dos piezas son las que a mí me gustan son las dos piececitas que me voy a llevar yo el Mitsubishi Lancer bastante bonito chequense nada más creo que ese detalle de los rines en color blanco le sienta bastante bien el detalle de las luces muy muy bonito que está estas son las dos piecitas que me voy a llevar y déjenme mostrarles cuáles son las otras este Toyotita también nada mal también se ve bastante bien está muy bonito pero pues este lo vamos a dejar pasar ahí se está cayendo vamos a ponerlo bien esta es otra piececita también está chulo este Holden un color blanco muy bonito también chequense nada más ahí esa combinación de colores en blanco y negro y ese frente es una verdadera chulada también esta piececita como siempre pues uno quisiera llevarse todos pero pues el bolsillo no ayuda así que hay que escoger las mejores piezas o al menos las que más te gusten y pues con eso este también se ve bastante bien que chulada chequense nada más este Mercedes está muy muy bonito los rines en color negro muy muy bien que está me gusta el nivel de detalle que tiene muy buena pieza pues están los cinco está completa la colección ahí escríbanme en los comentarios cuál es el que más les gustó el Mercedes-Benz el Toyota Sprinter Trueno el Holden Torana el Mitsubishi Lancer o la GMC Cyclone yo voy a llevar el Mitsubishi y la Cyclone voy a dejar pasar estos tres este la verdad que está muy bonito también este creo que me da un poquito de más pesar dejarlo pero bueno pues nos vamos con estos dos piececitas y déjenme mostrarles que también ya llegó aquí la colección de Nissan en esta colección de estos Skyline verdaderas chuladas y pues los tres en color blanco se ven bastante bien muy bonitos yo no le entro a este tipo de sets ya se me hace que es pues más o menos algo de lanita son 28 dólares 30 con los impuestos la verdad es que se ve bastante bien pero pues esto lo voy a dejar pasar así que nos vamos con estas dos piececitas y pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video como siempre espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima casería que nos vemos en una casería